Un saludo para todos. Soy Iván Durán, Viceministro de Transformación Digital, y quiero contarles que desde el Ministerio TIC trabajamos en distintas iniciativas para apoyar al sector empresarial del país. Es por esto que con la estrategia 100mildominios.co le ofrecemos a los empresarios la oportunidad de que accedan de manera gratuita durante un año a un kit con herramientas digitales que les brindará un dominio.co o dominio.com.co, una cuenta de correo electrónico corporativa asociada al nombre del dominio, un servicio hosting por un año para su página web y una plantilla para crear la página web. Quiero entonces invitar a los empresarios, a los emprendedores y las unidades productivas del país a aprovechar esta oportunidad que les permitirá consolidar, posicionar sus negocios y aumentar sus ingresos. Solo tienen que ingresar a mintic.gov.co slash naciónemprendedora y registrar su empresa. Recuerden que el Ministerio TIC es un aliado del sector empresarial y seguirá trabajando para apoyarlos en su proceso de reactivación económica.